El departamento del Baupés es conocido por sus paisajes y su belleza natural. El turismo se convirtió en el factor más importante en toda la región, gracias a sus atractivos naturales, su riqueza cultural ancestral y gracias a la seguridad que se vive en el territorio. La región posee entre sus principales vecinos turísticos lugares imponentes, como el Raudal de Juricrimo, el Cerro Guaririco, el Cerro Guacamayas, Cerro Durania, Caño Cucura, Cachiveras de Guayapurí, Yuruparí, atractivos culturales como las malocas, la comida de la región, danzas tradicionales de las comunidades indígenas que mantienen todas sus costumbres, donde la seguridad con la presencia de los soldados del Ejército Nacional reafirman el cumplimiento de la misión que es la protección de las regiones y la preservación del medio ambiente. El Ejército Nacional en el Baupés trabaja por la consolidación de la seguridad del bioma amazónico, labor orientada a la protección de la soberanía, el territorio, la población y sus recursos, creando las condiciones para traer más turismo a esta región, convirtiendo este sector de la economía en un valioso aporte al desarrollo de todos los baupenses. Además, como yo, como soldado, destaco que esta región no solamente son sus majestuosos ríos, selvas y paisajes, sino también su flora y fauna. Y algo muy importante, que es la cultura ancestral indígena, riqueza inmaterial de todo nuestro país. Por esto y mucho más, este bello departamento es sin duda un destino turístico que todos los colombianos y extranjeros deben venir a conocer, la tierra brava de la selva y el raudal. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.